Hola, ¿qué tal? Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Balón a Tierra Femenino donde vamos a repasar toda la jornada de este fin de semana que ha dejado muchísimos titulares, muchísimos goles y muchísima emoción en casi todos los partidos y en la mayor parte de las categorías. Comenzamos sin más dilación, lo hacemos con la primera división, con la Liga F. Hubo jornada de Liga, nuestros tres equipos Real Madrid, Atlético de Madrid, Madrid y Madrid Club de Femenino disputaron sus partidos y lo comenzamos por un partidazo, Atlético de Madrid-Levante, un partido en el que se jugaba mucho, puesto que recordemos el segundo puesto y el tercero dan derecho a jugar la previa de la Champions League y a esas dos posiciones optan entre otros, Levante y Atlético de Madrid, junto con los otros dos equipos madrileños, Madrid Club de Femenino y Real Madrid. Partidazo, por tanto, por todo lo alto en Alcalá de Henares y con la máxima polémica posible. Ganó 0-1 en Levante, por cierto. Tres últimos partidos del Atlético de Madrid, contra Levante en Copa de la Reina, en Supercopa, eliminado. Contra Levante las planas, bueno, en Liga, empate, dos puntitos perdidos la semana pasada y ahora en Liga los tres puntos perdidos y golaveraje frente a la Unión Deportiva Levante. Como decimos, 0-1, gol de Gaby Nunes, minuto 40 y toda la polémica del mundo porque vemos la instantánea, la fotografía, esa moviola en el momento del pase previo al remate de Gaby Nunes para marcar el único gol del partido en un fuera de juego que ni salabar, ni salabor, ni nada que se le parezca. Está claro, era fuera de juego, no hay que tirar líneas. Y tres puntos decisivos, importantísimos, que vuelan por más que un fallo arbitral, un fallo del sistema. Teniendo ya, efectivamente, otros medios para, al menos esto tan claro, poder corregirlo, es una pena que en la máxima categoría de nuestro fútbol femenino no lo tengamos y sigamos viendo, bueno, pues errores tan groseros como este que puede valer mucho de cara al futuro. Esperemos que no, pero de momento los tres puntos volaron para tierras valencianas, para tierras levantinas. Otro partidazo, el que jugaba el Madrid que fue de fútbol femenino frente al Sevilla. Un Sevilla que también es un equipo que está haciendo una temporada espectacular después del Madrid que fue de fútbol femenino, podríamos decir que es la gran revelación del campeonato. Y el partido dio para eso y para mucho más. Dos a cero se llegaba al descanso para el Madrid que fue de fútbol femenino, Merced, a los dos goles obtenidos por Lucía Pardo, el primero de ellos, una de las jugadoras más rápidas de la primera división y la más rápida, recordémoslo, en marcar puesto que su primer gol histórico dentro de lo que era la primera división oficial ya en cuanto al profesionalismo de las futbolistas. Mónica Hidman tenía la posibilidad de ampliar diferencia, Merced a un penalti que fallaba pero que en el rechace lograba introducir el balón en la portería y por tanto sí, marcaba el dos a cero que como decimos se llegaba así al descanso. En el segundo tiempo, bueno, pues el Sevilla marcó el dos a uno y lo que todo el mundo estaba esperando, ese primer gol de Gioqueiroz en su vuelta al Madrid que fue de fútbol femenino que se produjo pues a las primeras de cambio y en esas primeras de cambio hacía el tres a uno, el gol de la brasileña, minuto de más, setenta y siete, parecía que estaba resuelto el partido pero ni muchísimo menos, marcaba muy poquito después el tres a dos el Sevilla y ya en el descuento el empate, el tres a tres, pues gol de Cristina Martín Pietro, la goleadora del Sevilla en una jornada aciaga para el Madrid de fútbol femenino en lo que respecta a recibir goles en los últimos compases de los partidos, luego lo veremos con los filiales. Por tanto, tres a tres, reparto de puntos y al menos un espectáculo espectacular valga la redundancia en este partidazo entre el Madrid de fútbol femenino y el Sevilla. Cerramos el capítulo de la primera división con uno de los mejores partidos de la temporada del Real Madrid de club de fútbol, del Real Madrid femenino que ganaba 7-1 ni más ni menos que al Valencia, repitiendo su mejor actuación del curso con el 7-1 que le endosó tiempo a la Real Sociedad. Venía el Real Madrid de perder nuevamente y por última vez esta temporada en fase de grupos de Champions 0-1 contra el equipo sueco de Göteborg y después de ese mal sabor de boca de la Champions venía otra vez la liga y desde luego no se ha podido reenganchar de mejor manera. Siete goles con hat-trick de la pichichi de esta temporada de Möller que hacía el segundo, tercero y cuarto porque previamente Linda Caicedo había inaugurado el marcador para el Real Madrid. Feller, otra de las jóvenes jugadoras y máximas goleadoras de esta temporada, hacía otro gol y esas lesionadas que van volviendo afortunadamente para el Real Madrid, Signe Brun, la pichichi junto con Caroline Möller, marcaba otro de los goles junto a Maite Oroz, vemos a las dos en las imágenes. Por tanto, muy buena jornada para el Real Madrid que de alguna manera se lame las heridas de lo que le ha quedado en esta temporada en la Champions y en esa dolorosa derrota frente al Barcelona en la Supercopa. Repasamos a continuación el resto de categorías. El resto de categorías que iniciamos con la segunda división o la primera federación donde militan, siempre lo recordamos, dos filiales. El Atlético de Madrid B que ganaba 2-0 al cacereño femenino, un partido muy complicado pero tres puntos importantísimos para respirar tranquilidad en esta segunda vuelta para el filial rojiblanco que tiene un plantillón. Emma Moreno hacía el 1-0 y ya en los últimos minutos, en propia meta, un autogol del conjunto cacereño, dejaba en el luminoso ese 2-0 definitivo. El Madrid Cuy de fútbol femenino B, podemos decir que fiel a su temporada, volvió a caer en los últimos minutos y sin merecer un resultado de derrota. Perdía 3-2 frente a la Lama, recién descendido de la primera división, por tanto la visita no era nada sencilla, no era nada fácil. Aún así, Alba Rodao puso por dos veces al Madrid Cuy de fútbol femenino B, por delante en el marcador, pero en el 86, lamentablemente Paula Moreno, lamentablemente para el Madrid Cuy de fútbol femenino, claro, hacía el 3-2, daba la vuelta al 1-2 que en ese momento o momentos previos tenía el partido, tenía el marcador y dejaba sin puntos, dejaba con una nueva derrota, con mal sabor de boca y con viaje triste al filial del Madrid Cuy de fútbol femenino. Lo decimos, jornada tras jornada, no merecen los puntos que tienen, 8 farolillos rojos de esta primera federación y seguro que vendrá una victoria dentro de muy poquito que hará mirarse en el espejo y ver la realidad, que tienen muchísima calidad, que tienen mucho fútbol y que los resultados van a llegar seguro todavía en esta temporada. Pasamos a la segunda federación, a nuestros dos grupos, en lo que es un poquito de todo. En el grupo 1 y jornada 19, muy mal, el Rayo Vallecano comenzó el partido en Lezama, tan mal que prácticamente al cuarto de hora perdía 3-0 frente al filial C del Athletic de Bilbao. Bueno, pues poco más que decir, el Rayo esta temporada lo va a acabar seguro de la mejor manera posible. Confiamos en que tenga una racha muy buena. Es cierto que es complicado, puesto que el ascenso está francamente difícil, lejos y afortunadamente también el descenso. Por lo tanto, es ir navegando en los partidos que quedan, pero creo que tanto las guerreras como toda la entidad siempre pone el 100% para que el escudo y la franja estén siempre bien representados. Desde luego, animamos a todas las guerreras a que todos los partidos intenten ganar, sumar puntos y acabar de la mejor manera posible, porque el proyecto no acaba esta temporada indiscutiblemente. Pasamos de la derrota al empate, y el empate fue del Atlético de Madrid C, que lo hacía 2-2 frente al Vizquerre. Y lo hacía, bueno, pues en este caso con la fortuna a favor, pese a que Clara Huerta marcaba el 1-1 después de que se adelantara el conjunto vasco y parecía que el partido podía llegar con ese resultado. Volvía a adelantarse el Vizquerre 1-2 y ya en el último minuto, y con un gol en propia meta, precisamente de la jugadora que adelantaba al Vizquerre el 0-1, la jugadora que marcaba el 0-1, acabó así el partido, con el 2-2, con ese autogol, como decimos, en el último minuto. Por tanto, punto importante para el Atlético de Madrid C en esta categoría, en esta segunda federación, Grupo 1. Y cerramos con victoria, el Grupo 1, con la victoria del Real Madrid B, el líder indiscutible de este grupo que ganaba, no son dificultades, a pesar del resultado 3-0 a la sociedad deportiva Huesca, y decimos no sin dificultades porque al descanso se llegó con empate a 0 goles. Por lo tanto, todos los goles en el segundo tiempo, Lara Sierra hacía el 1-0, la Pichichi, Marisa García de penalti, marcaba el segundo gol, y finalmente Paula Rubio hacía el tercero del filial blanco, que como decimos, líder, 5 puntos de ventaja, sobre Viajes Interrias, que ganaba 4-3 en esta jornada, y que sigue a la estela, un poquito lejos, a más de dos partidos, o a más de un partido exactamente, del Real Madrid B. Cerramos la segunda federación con el otro grupo, con el Grupo 2, en el que el jetazo femenino no pasaba del 0-0 frente a la Solana, la Solana viejo conocido, desde luego, de nuestros equipos madrileños, puesto que ha militado nacional siempre en nuestro grupo, muchos años, en los últimos años en nuestro grupo, en el grupo de los equipos de Madrid. Sabemos todos que jugar en la Solana es francamente complicado, es un campo muy difícil, pese a su clasificación, no pudo pasar, como decimos, del 0-0 el jetazo femenino, que sin embargo, pues no quedó nada satisfecho con el arbitraje, de hecho, pues dos expulsiones del equipo técnico, tanto Nekane como Blas, vieron las tarjetas rojas por protestas al equipo arbitral. Lamentamos este empate, sigue el jetazo femenino en los primeros puestos, de momento, en cuarto lugar, dentro de todo este lío de equipos que hay ahí, canarios, que están todos en los primeros puestos, y esperamos ir sumando de tres en tres en posteriores fines de semana, en posteriores jornadas. A continuación, vamos con la tercera federación. Tercera federación que comenzamos por el Grupo 3, es un grupo 3 en el que, como sabemos, milita el Rayo Vallecano B, que hasta la fecha había ganado un solo partido, tres puntos, recordemos muchas derrotas, y llegaba partido a jugar en casa, frente además a un rival bastante complicado, el Sigul, y 1-1, puntito para las guerreritas, espectacular, espectacular porque el contrincante, como decimos, es complicado, o se adelantaba en el minuto 17, Mar Hernández para el Rayo B, finalmente empataba el conjunto catalán, y quedaba así el partido, pero desde luego, inyección de moral total para las guerreritas, que ven como que el esfuerzo, el trabajo y la ilusión, tienen su premio, en este caso, en puntos, en este puntito que sabe a gloria para el Rayo B. Pasamos al grupo cuarto, había un partidazo derbi madrileño, el líder, el Pozuelo, recibía el Madrid Couto de Fútbol Femenino C, una de las alternativas, uno de los peligros, para esos dos primeros puestos, y tampoco defraudó para nada el partido. Al descanso se llegó con 0-2, para el Madrid Couto de Fútbol Femenino C, curiosamente, los dos goles, en propia meta del Pozuelo. En el descanso, imagino que el equipo de Eric, bueno, pues pensó que los goles había que meterlos en otra portería, y vaya si lo pensó, lo pensó y lo hizo. Y remontó el partido con tres goles, 3-2, el primero de la pichichi local, de Laura Barbero, Ceci Ruiz hacía el segundo, y en el último minuto, Paula Orejón, bueno, pues hacía que estallara de alegría al Valle de las Cañas, con ese tercer gol, y con esos tres puntos importantísimos para el Pozuelo y para su liderato en esta categoría. Precisamente, el seguidor del Pozuelo, el Murcia, ganaba 5-1 a Villaviciosa de Odón, un partido que, fijaros, empezó ganando el conjunto madrileño con gol de Natalia Villena en el minuto 34 del primer tiempo, 0-1, el primer tiempo terminó 1-1 y cuatro goles del Real Murcia femenino durante la segunda mitad, pues dejaron esta goleada en contra de Villaviciosa de Odón. También perdía Torre de los Odones, 2-1 frente al Levante C. Pasamos y cerramos ya el repaso con el grupo quinto de esta tercera federación, en la que también ha habido partidos para todos los gustos. Comenzamos en Cantabria y lo hacemos con Las Rozas, que ganaba brillantemente, 0-2, a Loceja, con goles de Alba Matesanz y de María Moya, los dos, en el segundo tiempo, y que son tres puntos importantísimos para Las Rozas para seguir en esos puestos altos de la tabla, que veremos hasta dónde le da opciones y hasta dónde llega. No tuvo la misma suerte el equipo de Torrejón de Ardoz, futboleyas, que perdía 2-0, una difícil salida en Cádiz frente al conjunto gaditano en la ciudad deportiva El Rosal, donde pinchó futboleyas, en un partido disputado, 1-0 en el primer tiempo, pero ya hasta el último minuto el Cádiz no sentenciaba con el segundo tanto. Sí ganó, sin embargo, el Sanper en Coslada, 3-1 frente a otro equipo gaditano, el San Fernando, y lo hacía gracias a los goles de Cova Díaz, de Carla Ortega y de Sol Bolaños ya en el minuto 90. Partido que no fue tan sencillo, que fue 1-1 hasta ese segundo gol de Carla en el 75-76. Por lo tanto, tampoco nada sencillo para el Cuyo Deportivo Sanper, que, bueno, pues así sabe mucho mejor la victoria. Y cerramos con el empate, el empate en casa de Olimpia Las Rozas, que no supo, no pudo aprovechar también el empate del Sport Extremadura, que le dejaba el liderato a tiro de victoria. De hecho, durante una hora llegó a ser líder de este grupo quinto, Merced al gol tempranero de Patrick Amacho en el minuto 5, y hasta el 65, que empató el conjunto del Málaga City, el equipo de Nerja. Bueno, pues esa hora sí que fue líder Olimpia Las Rozas, pero, como decimos, en ese minuto 65 empataba Saray, Saray y Vela para el conjunto de Málaga, futbolista que, por cierto, se le da muy bien jugar en Las Rozas porque, recordemos, también anotó el gol en ese caso 3-1 a favor de Las Rozas cuando jugó contra el otro equipo roceño. Así que, 1-1. Así quedó el resultado. Todo sigue igual con el empate también a cero del Sport Extremadura y, por tanto, a un puntito del liderato y todavía con mucha distancia frente al tercer clasificado, por tanto, Olimpia Las Rozas en todo lo alto. Esto ha sido lo que, bueno, ha dado de sí, lo que dio de sí la jornada de nuestros equipos madrileños en el fútbol femenino y desde aquí desearos que paséis muy buena semana, la que viene más fútbol femenino en Balón a Tierra. Cuidaros mucho hasta entonces. Hasta luego.